Más de 500 santandereanos que pertenecen a las modalidades de lucha, vela, canotaje y escalada recibieron implementos esenciales para la práctica y el desarrollo de las mismas, inversión que supera los 163 millones de pesos. Hemos recibido una implementación deportiva para diferentes disciplinas como es el deporte de vela, canotaje, la lucha y la escalada que los municipios tanto de Florian y de Los Santos hoy llevan esta implementación precisamente para seguir fortaleciendo todos esos procesos de entrenamiento y que tengan las verdaderas herramientas para todas estas justas deportivas y sobre todo más que vamos a estar en los Juegos Nacionales poder lograr tener las mejores competencias y sobre todo en una mejor preparación e información para que realmente podamos asumir con ese gran compromiso de que Santander siga triunfando y dejando esos logros importantes en esos deportistas de estas diferentes disciplinas. Dichas disciplinas tienen gran proyección para los próximos Juegos Nacionales que se llevarán a cabo en el eje cafetero en noviembre del presente año. Con la implementación se nos facilita entrenar más fácil, practicar más técnicas y avanzar mucho más gracias a que podemos cuidarnos más con ella, también con los uniformes y eso nos podemos identificar en las competencias. No vamos a estar tan diferenciados de los demás sino que vamos a estar iguales y nos vamos a poder distinguir. A través del programa Escuelas Deportivas para Todos dirigido a niños, niñas y adolescentes con el que se pretende contribuir al desarrollo físico, emocional y social de los deportistas, la Administración Departamental y el Gobierno Nacional procuran fortalecer y potencializar el deporte en los municipios. También como motivación para los chicos es importante y fortalecer ese proceso que llevamos para futuros eventos deportivos de la categoría infantil. Hermano, porque por esto logramos sacar a los niños de los malos hábitos, de las drogas, de la delincuencia y se le invitan a esto, a hacer un deporte, a estar ahí, a hacer su proyecto de vida con la lucha olímpica que es un deporte importante en nuestro departamento. Es así que con esta nueva implementación deportiva, jóvenes santandereanos se preparan para los próximos Juegos Nacionales.